El tramo Hoy, primero de marzo, la iglesia recuerda a San David. San David es el santo patrono del país de Gales en la actual Gran Bretaña. Los galeses llaman Dewi Sant en su lengua natal a este monje celta, que llegó a ser abad y arzobispo de Gales y uno de los primeros santos que evangelizaron las tribus celtas de las islas británicas en el siglo V. Dewi nació cerca de la ciudad que ahora lleva su nombre. Más tarde entró al monasterio Gen Finni. Fue un gran misionero que viajó por todo el país estableciendo iglesias y monasterios. Hay muchas historias acerca de la vida de Dewi, pero tal vez la más conocida se dice que ocurrió en el sínodo donde discutían si Dewi se convertiría en arzobispo. Una multitud se congregó en el sínodo y cuando Dewi se puso de pie para tomar la palabra, uno de los miembros de la congregación gritó, no podremos verlo ni oírlo. En ese momento el piso se elevó hasta que todos podían verlo y oírlo. Así no era de sorprender que pronto fuera nombrado arzobispo. Se dice que Dewi vivió más de 100 años. Sus últimas palabras fueron las que pronunciara un domingo antes de su muerte. Según uno de sus biógrafos, Dewi les dijo, sean alegres y mantengan su fe y su credo. Hagan las pequeñas cosas que me han visto u oído hacer. Yo caminaré por la ruta que nuestros ancestros recorrieron antes que nosotros. Hagan las pequeñas cosas es una frase muy conocida en Gales y ha inspirado a la nación durante siglos. El martes 1 de marzo del año 589, Cristo recibió su alma. Tal como se celebra en la actualidad el día de San David, data del año 1120 cuando Dewi fue canonizado por el papa Kayaktu II y el 1 de marzo quedó incluido en el calendario de la iglesia. San David fue y sigue siendo una figura muy importante de Gales. El día de San David es una gran celebración para este país. El día de San David es una gran ciudad de San David. La Patriapa del Reyes